Miradle, miradle, se está comiendo... El atrezo. El atrezo. El atrezo. Patatas. Hecho de burros aquí. ¿Qué? Mostaza de McDonald's. Ya solo con eso. Mayonesa. Y patatas picadas. De ajo y... Cogemos mayonesa. Lentamente, deconstruimos las patatas junto con la mayonesa. Madre mía, te lo has puesto, ¿eh? Mmmmmmm... Qué rico. Qué rico, Diego. Mira, tienes un halo. Eres un ángel. Es un Cristo. Oh, que está bueno, joder. Tú come, tranquilo. Ah, mierda, se me ha mojado... Voy a llorar, del placer. Ay.